Hola, les invitamos al taller de teatro que se estará realizando en las instalaciones de la USO, Subdirectiva Barranca Bermeja. Mi nombre es Carlos Hernández y estaré compartiendo con ustedes un laboratorio teatral en el contexto del proyecto de la Comisión de la Verdad, Altavoces, Verdades Poéticas. Bienvenidas y bienvenidos.